Un hombre de quien se dijo fue identificado como Raúl, ex policía municipal, fue encontrado muerto este jueves por la mañana. Fue cerca a la calle Suave Patria de la colonia Manuel M. Ponce que vecinos de un condominio reportaron la existencia de un hombre tirado cerca a unas escaleras. Al lugar, rápido llegaron los efectivos de las distintas corporaciones policíacas, entre ellas la Guardia Nacional. Los uniformados al llegar al lugar encontraron el cadáver del fallecido y por ello pidieron la asistencia médica. Paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre, al parecer por impactos de arma de fuego. Rápido, el lugar fue acordonado por los elementos policíacos. Al poco tiempo, llegaron los peritos de la Dirección General de Servicios Periciales, quienes se encargaron de levantar el cadáver y los indicios encontrados. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info Nueva Zacatecas.